Y vamos con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Navarreta. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el exsecretario provincial de los socialistas, José María Jiménez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Primer tema, el presidente del Partido Popular presentará el sábado, por fin, a los candidatos a las alcaldías de Castilla y León. Será en Palencia, donde Pablo Casado dará el nombre del cabeza de lista por Burgos y así se van a despejar todas las dudas que se mantienen hasta ahora. Si repetirá, por ejemplo, Javier Lacalle, tras el rechazo de Ángel Ibáñez, o si será alguno de los candidatos que suenan con más fuerza en las últimas semanas, como la portavoz actual, Carolina Blasco, o el exdelegado de la Junta, perdón, el subdelegado del Gobierno, Roberto Saiz. Y hay más nombres, pero bueno, estos son los más importantes. Nacho, queda poco ya. Sí, el acto del sábado, como tal, no es muy relevante. Lo importante es cómo se llega al sábado, cómo se ha llegado al sábado. Yo creo que un partido como el Partido Popular, en el siglo XXI, después de lo que ha llovido sobre el descrédito de la política y sobre el descrédito de los políticos en este país, un partido que ha dado un paso importante a la hora de, por ejemplo, la forma de elegir a quien tiene que ser su máximo representante a nivel nacional, como es su presidente, por un sistema de elección directa por parte de los afiliados, o por lo menos cuasi directa por parte de los afiliados, es bastante incomprensible que esa forma de elegir, de forma directa, a los que tienen que ser, tanto los representantes internos del partido como los candidatos a las distintas instituciones en nombre del partido, pues siga anclado en el oscurantismo del siglo XXI, bueno, pues con una serie de maniobras que a mí por lo menos como afiliado en primer lugar me deja absolutamente perplejo, ¿no?, que estemos en esta situación y que llevemos hablando durante seis, ocho meses de que un miembro del partido no quiere ser candidato, pero le obligan a ser candidato, como es Ángel Ibáñez. Una cosa absolutamente sorprendente, ¿no? Y posiblemente hay otros candidatos que quieren ser candidatos, pero nadie se acuerda de ellos. Bueno, yo creo que todo esto hay que normalizarlo, ¿no?, como lo han hecho otros partidos, hay que abrir un proceso donde los afiliados puedan conocer las personas que quieren ser candidatos y decidir, ¿no?, porque en el fondo luego habrá otra elección que será la de todos los ciudadanos. No pasa nada porque se abra el partido en este sentido. Por lo tanto, a mí lo que pase sábado, la verdad, es que me preocupa más bien poco. En el caso, Chema, del Partido Popular, ¿crees que el resultado final cambiaría en función de si repite Javier Lacalle, que vamos, en un 99,99% no va a repetir, respecto, tío, hay que decirlo, todo puede ser, cambia su última hora, pero en un 99,99% no va a repetir. Y sí que se notaría un bajón en cuanto a resultados electorales con otro candidato o candidata, porque las encuestas internas que tiene el PP sí que dicen eso. Hay un rumor en la ciudad, en los que siempre nos han gustado estas cosas, que habla de una encuesta interna del PP, y que le da al PP a un concejal más, dentro de lo poco que le da, con la calle que sin la calle, y por lo tanto... Dos de diferencia. Exacto, parece que hay una encuesta por ahí interna que les da ocho con la calle y seis sin la calle, ¿no? Sí. Si este dato es cierto y este dato Génova lo tiene en cuenta, pues evidentemente se supone que están intentando convencer a Gaby en la calle, ¿no? Si no es cierto, pues seguramente les da igual quién sea el candidato, ¿no? Hombre, yo creo, yo no sé si recomendarte mucho las primarias, créeme, a veces da más problemas que ventajas, o en todo caso dar una vuelta a qué tipo de primarias hay que hacer, ¿no? Porque es verdad que las primarias internas de los partidos, cuando son partidos además con poca afiliación, lo que consiguen suele ser es bronca interna, y más que consenso a ver quién tiene más amigos dentro del partido, ¿no? Igual un sistema de primaria sala americana donde vota la gente de la calle para decidir quién es el candidato tiene más sentido, ¿no? Pero en todo caso es verdad que aquí lo que se está dilucidando es una guerra interna, una guerra interna de poder, de lo que ha venido siendo durante toda la legislatura una una serie de grupos dentro del propio ayuntamiento muy rotos, ¿no? Y además con las encuestas muy lamentables, ¿no? Yo sinceramente creo que la decisión está más que tomada, ¿eh? Yo he hecho muchas listas, yo decidía listas en el PSOE, y yo cuando iba a lo ganado de dirección ya la tenía decidida hace algunas semanas, y pocas veces no convencía a los compañeros de la ejecutiva de turno de que esa era la lista que había que llevar, ¿no? Pero es verdad que, o sea, la decisión estará más que tomada y lo único que falta es desvelarla, ¿no? Me estabas reflexionando en lo que has dicho de la lucha por el poder, es que cada vez hay menos poder. Es un problema también, seguramente. Es como cuando había mayorías absolutas, ¿no? Que podía entenderlo, pero ahora lo que queda es negociar e intentar llevarte algo hablando con el que tienes al lado que has sacado más o menos como tú. Esa, no, es una segunda parte de la reflexión muy interesante, y al hilo de lo que decía Chema también lo es, ¿no? Porque, claro, si a Génova le parece bien, dando por bueno que efectivamente haya una encuesta, y que esa encuesta, pues habría que saber quién la ha puesto en marcha, quién la ha dado a conocer, bueno, todas estas cosas que suelen estar por debajo de esta guerrilla, ¿no? Que Génova, que la sede central del Partido Popular en España, dé por bueno que su candidato alcalde en Burgos ha que ocho concejales, jo, es para hacérselo mirar, ¿eh?, es para hacérselo mirar, ¿eh?, que se conforme con esa decisión es para ir al hospital, y que no sean capaces de buscar con ambición, con renovación, con espíritu de larga mira, no de cortoplacismo y de tacticismo, algo mejor para el Partido Popular en Burgos, y en definitiva, para los intereses de la ciudad, el día de mañana, a mí me parece, me parece grave, me parece grave, yo creo que se debiera de ser mucho más ambicioso desde todos los partidos políticos, pero más desde el partido que tiene la vocación de gobierno o que la ha tenido, vamos. Pues seguimos con elecciones porque el voto parece que está cada vez más claro que se escora a la derecha, las últimas encuestas apuntan, y por cierto, ayer salieron cinco encuestas a nivel nacional, confirman un giro a los partidos más conservadores, el panorama de cumplirse los sondeos sería el siguiente, PP, Ciudadanos y Vox sumarían el 51% de apoyos electorales y PSOE y Podemos el 41%, en cualquier caso, ambos partidos mayoritarios necesitarían apoyo para gobernar, hablamos de unas hipotéticas elecciones generales, extrapolamos estos datos a Burgos, Chema, por favor. Yo creo que alguna relación va a haber, yo sí que soy de los que piensan que la situación nacional, al ser tan tensa y tan hiperactiva en lo político, va a tener mucha repercusión en lo que puede ser las municipales y las autonómicas, de hecho se están viendo también muchas declaraciones de líderes regionales de todos los partidos mostrando su preocupación porque la política nacional está pudiendo con lo que pasa en su comunidad o en su ayuntamiento, por lo tanto yo creo que sí que va a influir. Es verdad, a mí me preocupa la actuación del PSOE en el sentido de que yo creo que el problema catalán, que es lo que seguramente al PSOE le está dando más problemas, está haciendo que el voto de derecha se pueda estar movilizando muchísimo más que el voto de izquierdas, yo creo que hay mucha gente de izquierdas que ha votado siempre al PSOE, que está disgustada con la situación que vive el país y la relación del gobierno con los independentistas, por lo tanto estas encuestas que están saliendo estos días es verdad que pudieran dar en estos momentos, en esta foto, en la foto de hoy, una situación igual favorable a la derecha, falta mucho para las elecciones, nadie sabe cuánto, es verdad, pero falta mucho y en todo caso diré que tampoco está tan claro que PP, Ciudadanos y Vox puedan ponerse de acuerdo. En Andalucía ya empieza a haber síntomas de que no es tan fácil que se pongan de acuerdo y esto vuelve a dejar el programa político y la formación de un gobierno muy complicada. Hablando del PSOE, hoy hemos conocido que se han pronunciado dos históricos, varones, los llamáis vosotros, del PSOE, criticando a Pedro Sánchez que esté más cerca de los secesionistas que de Albert Rivera, como decían, les están aconsejando no pierdas de vista a Ciudadanos, que igual tiene que ser tu socio mejor que los otros. Yo no creo que estén buscando la crítica a Pedro Sánchez, de hecho nadie se atreve a criticar a Pedro Sánchez hoy en el PSOE. Yo creo que lo que están haciendo es intentando generar en su comunidad un clima que demuestre que el PSOE, al menos en esa comunidad, no comparte del todo esa política, al menos de cara a las elecciones. Es decir, yo creo que hay preocupación en los valores del PSOE, pero también hay muchos candidatos a las alcaldías con la relación del PSOE con los independentistas. A ver qué pasa el viernes en el día 21 en Barcelona con esta reunión, porque es verdad que puede volver a ser otro punto de impresión. Claro que hay preocupación en el PSOE y yo creo que los líderes regionales tienen que de alguna manera mostrar que ellos no comparten algunas de las cosas que están pasando. Con los datos de las encuestas que salieron ayer, Nacho, Pepe, Vox, Ciudadanos en Burgos el 26 de mayo, ¿cuántos concejales podría tener? Hombre, yo desde luego lo que no me cabe duda ahora, salvo que pasen cosas muy extrañas, de aquí al 26 de mayo es que la suma de los concejales que obtengan esos tres partidos va a ser superior a 14 concejales, 14 o más. 14 recordamos que es lo que marca la mayoría absoluta. Claro, ¿por qué? Pues porque hay que jugar con la tradición y con la trayectoria del voto, del espectro, del centro hacia la derecha y aunque son más comensales a la mesa, al final la comida es la misma. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a haber una falta de abstención o, dicho de otra forma, se va a movilizar la abstención con mayor medida hacia el voto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más opciones y una persona que no iría a votar al PP, pues por lo que sea, seguro que alguna razón tiene, en vez de quedarse en casa o incluso en vez de taparse la nariz y votar al PP otra vez, pues elige otra opción que le puede resultar más interesante. Ahora, también en la izquierda puede estar pasando algo parecido porque hemos conocido que se va a poner en marcha la plataforma Actúa, que va a encabezar el señor Llamazares, acompañado del que fue juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y eso en Burgos, pues también puede generar una cosa interesante porque la verdad es que la izquierda en Burgos está interesante. Está Podemos, las plataformas, las plataformas cívico-ciudadanas... Los votantes de Izquierda Unida de toda la vida, que ahora lo hacen en Unidos Podemos, podrían ir a Actúa, ¿no? Podrían ir a Actúa, podrían... Otros están en Podemos, la verdad es que tienen ahí un matiburrillo importante que no sé yo cómo se va a resolver. Pero bueno, en definitiva, yo creo que la opción en el centro-derecha sí que está más definida. Y respecto de las encuestas y demás, es verdad que son encuestas y que de aquí al 26 de mayo y a las elecciones generales pueden pasar muchas cosas. Pero que cuatro encuestas publicadas prácticamente el mismo día, dos de ellas den claramente una mayoría absoluta a la suma de los escaños de las tres fuerzas y otras dos, pues casi, casi, te demuestran una tendencia actual. Y en cuanto a cuánto queda para las elecciones, bueno, ya veremos, a ver, ¿no? Porque la Lotería Nacional se celebra el día 22, pero hay mucha gente que dice que se ha adelantado un día y va a ser en Barcelona el día 21. Hay medidas de ese Consejo de Ministros que solo se entienden en el marco de un adelanto electoral que ya mucha gente está situando en el mes de marzo. Pero en Burgos, de las cinco formaciones que de momento tenemos claro que se van a presentar, repito, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Partido Socialista, Podemos y sus confluencias, con quien quieran confluir, ¿quién debe tener más miedo, Chema, por la situación actual que está pasando el país y sobre todo por los datos en Andalucía que seguramente también los se tendrán en cuenta, ¿no? En mayo. Yo creo que a foto fija hoy la izquierda debería tener más miedo. Hablo de Burgos, ¿eh? Sí, sí, en Burgos, en Burgos también. Insisto porque yo sí que creo que hay una importante incidencia de lo que pasa en la situación nacional, ¿no? Ahora, también creo que la estrategia del gobierno o del PSOE es que el voto de Vox sirva de aliciente para movilizar también a la parte de la izquierda que se ha quedado en casa y por lo tanto vamos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Yo sí que creo que es muy importante lo que pasa el día de la lotería, el día 21, efectivamente, ¿eh? Porque va a decidir si va a haber presupuesto seguramente o no y por lo tanto si va a haber elecciones anticipadas o no, ¿no? Pero yo creo que la izquierda hoy tiene esa situación más complicada, pero también lo estamos viendo todos los días, ¿no? Como la política cambia, es tan volátil todo y cómo todo cambia tan rápido, ¿no? Y luego hay otra gran incógnita, ¿no? De los partidos de la derecha, bueno, vamos a decir de Ciudadanos y de PP, ¿quién va a ganar las elecciones? En muchísimos sitios ese es el gran debate, ¿no? Si va a ganar Ciudadanos o va a ganar el PP, porque eso también va a decidir si se pueden formar gobiernos, porque me imagino que luego los partidos evidentemente intentarán relacionar las estrategias que puedan plantear y la formación de nuestros grupos, gobernar e incluso no siempre siguiendo el criterio de este tripartito que se ha planteado, ¿no? Ciudadanos ha hecho alianzas totalmente antagónicas según en qué provincia, ¿no? Es que, sí, yo no por corregir, sino por matizar que ya sé que gusta mucho ahora esto de decir lo de las derechas, ¿no? En terminología previa a las elecciones de febrero del 36, pero no hay tales derechas. Aquí lo que hay es lo que hay. O sea, Ciudadanos decir que es de derechas pues me parece que es desconocer el ideario político de Ciudadanos, para empezar a hablar. Y luego a partir de ahí, bueno, pues hombre, hay un centro derecha muy claro, que es más quizás derecha para unos que centro, o para otros más centro que derecha, que es el PP, y luego hay una derecha clara, clarísima, nítida, que no se confunde con ninguna otra, que es Vox. Bueno, pues ya veremos a ver quién de verdad tiene que tener miedo en Burgos, en las elecciones municipales, en el arco que va del centro a la derecha, es desde luego el Partido Popular, es el que más miedo tiene que tener, porque lo pueden morder por los dos extremos, por los dos lados, por el centro liberal y por la derecha a derecha, y si se descuida, pues a lo mejor el candidato que se presente el sábado tiene que estar pensando en a quién nace alcalde. Volvemos a Vox, no por nada en concreto, sino porque en este caso ahora recuerdo la entrevista que mantuve el pasado jueves con Ángel Martín, que es el presidente de Vox Burgos, a mí me asola la duda de, tras su reciente éxito en Andalucía, el panorama ha cambiado para todos, evidentemente para ellos los primeros, ¿estarán preparados para concurrir el 26 de mayo en todos los sitios donde desean hacerlo? Bueno, eso va a generar los... ¿Tú que sabes lo que es la maquinaria de un partido? Sí, montar un partido cuesta decenas de años, y tener gente que realmente esté en tu partido por un interés ciudadano y no por un interés propio, es decir, al final estos partidos que se crean reciben muchos rebotaos, que suele ser el término que se utiliza en otros partidos, pasa un poco la creación de Ciudadanos, donde fue gente rebotada del PP, rebotada del PSOE, y así se forma un partido, cuesta mucho formar un partido, por lo tanto yo creo que van a tener muchos problemas en muchos lugares para hacer candidaturas, no en cuanto al número de gente para ir a una lista, sino en buscar gente con perfil. A mí también he de reconocer que me ha sorprendido, por ejemplo, el candidato que Vox ya ha anunciado para Mallorca, ¿no? Que es una persona que proviene de la vida militar y que con un prestigio importante, es decir, sí que hay gente, hay que reconocerlo, que con cierto bagaje social o profesional que está apostando por estas... El de Mallorca es militar, qué casualidad que el presidente de Vox Burgos, Ángel Martín, que aquí reconoció el jueves que le gustaría ser el candidato de nuevo, ya lo fue en 2015, también es militar. Sí, sí, pero es que este de Mallorca fue jefe de... es que yo no hice la mili, entonces fue un alto cargo del estamento militar en la época de Zapatero, además, precisamente junto a Julio Rodríguez que se fue a Podemos. Es verdad que el mundo militar está muy interesado por la política, además, me parece de maravilla, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que Podemos va a tener problemas para conformar la lista. Ahora, ¿qué va a haber lista? Vamos, no tengo ninguna duda, ¿no? Y que pueden sacar representación también, desde luego. Y nosotros aquí, hablando de Vox, y Nacho con una corbata verde. Bueno, pero tengo... las tengo azul, las tengo roja... Pero, no, te has salido verde. Tengo incluso naranja. Lo que no tengo es morada. Morada no tengo ni nada, pero si alguien quiere regalarme alguna morada, no hay ningún problema. El próximo día vengo con ella morada. No, no hay ningún problema. No, pero al hilo de lo que le comentabas a Chema, efectivamente va a haber problemas para que Vox pueda presentarse, por supuesto, en muchas localidades, por esa falta de infraestructura, de partido, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay que obsesionarse con eso, ¿no? Es verdad que un partido férreo consolidado necesita muchos años, pero también es verdad que hemos conocido en España cómo de la Plaza de la Puerta del Sol se puede llegar al Congreso de los Diputados prácticamente ni montándote en el metro, en un plis-plas, ¿no? Luego, por lo tanto, bueno, otra cosa son las consecuencias de eso, que las podemos analizar. Pero como gusta decir mucho a ese partido de morados, poder se puede. Eso no cabe duda, que no es un problema. Vox, sin duda alguna, va a presentar lista en las capitales, en los sitios. Hombre, tener la infraestructura que tiene el Partido Socialista o que tiene el Partido Popular para llegar a todos los rincones de la provincia, pues es muy complicado. Ahora, hay mucha gente, por lo que uno ve en las redes, por lo que uno oye en la calle, tal, pues que se está movilizando extraordinariamente con el fenómeno de Vox, que me recuerda precisamente también cómo se movilizó la gente hace cuatro años con el fenómeno de Podemos. No así con Ciudadanos, porque Ciudadanos, también siendo muy reciente, muy joven, ha ido un poquito más pausado, ¿no? O da la sensación, a mí me la da por lo menos, que va un poquito Sí, porque empezó en Cataluña, que quizá no se traslado al resto de España. Ha ido extendiéndose y, bueno, pues aún así, Ciudadanos, hay territorios todavía que está totalmente virgen. Yo creo recordar que el País Vasco no tiene representación. Quiero decir que son datos curiosos que cuesta mucho, claro, de duda cabe. Pues antes de finalizar, volvemos al primer asunto, el del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Burgos para el 26 de mayo. Chema, honestamente, ¿quién te gustaría que fuera? ¿Quién me gustaría? Esta mañana me preguntaban quién creo que va a ser. ¿Quién me gustaría? No sé, no... Roberto Saiz, me gustaría. Sí, un delegado del gobierno en Burgos. Bien, Nacho. Mojate, anda. No, no... No te digo quién crees, porque evidentemente no somos videntes, pero ¿a quién te gustaría, conociendo todos los perfiles? Que no me parece relevante. Me parece relevante qué lista va a presentar el Ayuntamiento al... Perdón, el Partido Popular al Ayuntamiento de Burgos, qué índice de renovación y qué índice de cohesión de grupo tiene esa lista, qué programa cohesiona ese grupo, porque la experiencia de estos cuatro años del Partido Popular, yo como ciudadano y como militante del Partido Popular la analizo muy negativamente. Pero entre Blasco... En cuanto a cohesión interna, en cuanto a dirección de grupo, en cuanto a tensiones internas, ha sido, la verdad, el final muy lamentable. Bien, pero el cabeza de la lista es importantísimo, pero el cabeza visible también. Entre, por ejemplo, solo dos nombres, porque Ángel parece que está ya fuera de la terna. Entre Blasco y Roberto Saiz, ¿quién te parece mejor? ¿Y lo van a copiar? No, no, las dos personas me parecen estupendas para poder dirigir un equipo que ellos tengan confianza. No, 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 es que no es un tema de mojarme, me parecen los dos estupendos. Si tuvieras que votar a uno de los dos, ¿a quién votaría? No, hombre, bueno, pues mira, en ese caso votaría Carolina Blasco. Sí, es por fin, te agradezco que te hayas mojado. No hay problema. Nos hemos quedado con esos dos nombres. Estoy muy seco, ¿eh? Sí, 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 ha costado. No me he mojado, estoy muy seco. Ha costado, ha costado. Bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Muchísimas gracias Ignacio de Navarreta y José María Jiménez. Seguiremos hablando de ese asunto, que esta es la semana en la que vamos a conocer ese ansiado nombre. Que gracias a los dos. Hay por ciento de fiesta, feliz año. Lo mismo, feliz Navidad a vosotros y a toda la audiencia. Claro que sí, nos vemos en 2019 ya en nuestras mesas de actualidad. Gracias a los dos. Hasta aquí la opinión, dos minutos y toda la información. Gracias. 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 Gracias.